¿Cuál es la relación con Canadá? Canadá es un país con sus provincias, lo cual se da de manera muy interesante, porque hay confianza, hay confianza, no nada más en el ámbito de la industria, lo tenemos también en lo que es el ámbito educativo, cultural y esto para nosotros es fundamental, es fundamental esta buena relación. Decirles a ustedes que efectivamente cuando decimos bienvenidos a Guanajuato, decimos de corazón, bienvenidos a Guanajuato, esta es su casa, este es el mejor lugar donde ustedes pueden ver crecer sus inversiones, ver desarrollar sus productos y sobre todo lo más importante, que se sientan a gusto aquí con nuestra gente. Ahorita venimos también de otra empresa, Martín Rea, y me da mucho gusto, la gente contenta y me decían uno de los chavos ahí que trabaja, yo estudié en la Universidad de Guanajuato, la mejor universidad, pero también estudié en la mejor empresa. Entonces, se ponen la camiseta y eso para nosotros es fundamental, porque aquí nuestra gente sabe responder, es capaz, gente buena, gente noble, gente de trabajo, que cuando se da ese buen trato y ese buen clima laboral, nuestra gente sabe ponerse la camiseta. Y les digo, para nosotros, para las y los guanajuatenses, es una gran alegría, esta fábrica, esta empresa que va a estar fabricando moldes de inyección de plástico. Yo les auguro el mejor de los éxitos en nuestra tierra, donde viene a ser una cadena muy importante de suministro, sobre todo en este clúster automotriz, que es de los más importantes de América Latina. Decirles que son pocas las empresas con esta misma actividad, entonces vienen a complementar un área muy importante de nuestro estado. Roca, ya lo comentaban, viene con una inversión de 8 millones de dólares, más de 100 empleos estarán generando a lo largo de este tiempo. Una empresa que estará muy cerca de sus clientes, esto es bien importante, lo comentaba en la otra empresa. Entonces, Guanajuato literalmente se convierte en un nodo logístico que le permite estar con las diferentes empresas a corto tiempo, desplazamiento es menor. Decirles a ustedes que para nosotros es muy importante, porque Roca también es una empresa comprometida con el medio ambiente. Y esto, la verdad, es algo digno de reconocer. Una empresa sustentable, hablamos de una empresa certificada por el Consejo de las Industrias Sustentables de Canadá, como una compañía Ecolíder. Esto para nosotros es un plus que tenemos que mencionar. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una de las mejores prácticas a nivel mundial en lo que es el tema del medio ambiente. Subrayo esta filosofía de la empresa, porque cuando se establece aquí en nuestro territorio, indudablemente, ejerce también un liderazgo. Un liderazgo en valores, un liderazgo en política de calidad, de responsabilidad, insisto, con el medio ambiente. Y sobre todo el compromiso con su gente que labora aquí. Entonces, para nosotros esto es muy importante. Todos estos valores, pues hacen que Guanajuato cada día sea un estado donde la innovación, la calidad, la competitividad, sea una tarea para nosotros de carácter diario permanente. Entonces, enhorabuena, amigas y amigos, destacar que esta inauguración de dicha empresa aquí en Puerto Interior, pues primero, insisto, y quiero dejarlo muy claro, viene a sellar esa buena relación con Canadá, con sus provincias. Eso para nosotros es fundamental. Ser amigos de Canadá, ser amigos del mundo. Por otro lado, decirles que el fortalecimiento de esta relación, sobre todo, genera más confianza entre los inversionistas. Yo estoy seguro que más empresas canadienses estarán volteando a ver las inversiones en Guanajuato.